torna y ufa para cumiada line 2021 de golfas la diva del programa la protagonista la inigualable lady sabana eres demasiado alta pero con esto es frío bueno ahora llevas el gorrito para explicar no pasó frío porque voy de copo de nieve claro entonces acostumbrado al pollo norte de los quito porque ensucian tu plano a ver ahí mismo me pongo esto porque está sonando si me encanta esta canción es que cada navidad hay que escuchar el disco de la calle y te lo juro es tradición y nada a mí es que los villancicos en español me dan como hasta miedo es que son niños a los villancicos españoles no son niños estridentes con pandereta de plástico y aparte no no tiene mucho sentido las letras no no yo yo pienso no mira como beben los peces en el río pero como van a beber el que se ve en el agua por ver a dios nacidos claro pero como yo ya pienso no la dramaturgia como un pez va a ver algo de fuera de la o sea claro están haciendo en un portal y el río está como lo están viendo desde donde beben los peces en el río es que no tiene sentido no se están comiendo su casa o sea te está bebiendo las paredes de tu casa no tiene sentido no no y además ya no es lo es que como lo canta pero mira como beben las panderetas del chino que son como naranjas y verdes pero que aparte se te rompen enseguida como los platillos de mitad a mí se me salían porque yo limitaba a los niños claro yo me meto en el papel claro tú has ido a buscar el aguinaldo alguna vez o no yo fui una vez pero con como con 15 años yo es que no sabía que esas tradiciones se hacían y me enteré tal y dije bueno pues no voy a ser menos y yo de adolescente digo bueno lo típico con la familia no 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 yo reunió a los amigos de allí de leganés y dije vamos a pedir 17 años pero yo con mis primos eso que vamos a preparar una actuación musical espectacular para que nos den dinerito la familia y ahí pues hacíamos un biencico lo que sea y se gana dinero con el aguinaldo hombre la familia algo te suelta pero tampoco mucho bueno tampoco lo hacíamos muy en serio yo a ganar yo os canto y me hacéis un bifum desde casa eso ya está yo te la canto ahora hombre pues por streaming ahora que se lleva mucho esto y bifums totalmente bifum o si no hay como una cosa nueva un paypal un paypal también me echo paypal yo acepto de todo vamos y sí sí lo que estoy diciendo los villancicos en español yo nunca de verdad esto yo nunca recatá me bebo el vaso yo me derrito soy un copo de nieve verdad es verdad no no pues en inglés es que tú fíjate la diferencia no es que los villancicos ingleses americanos son como canciones pop jazz como que lo estás escuchando y parece que está la familia cenando pavo nunca ha cenado pavo navidad yo pero me imagino a mi familia efectivamente no lo típico de las películas de las películas americanas pero en español es que yo voy a un pasaje del terror y me ponen un villancico en español y la puerta de emergencia que me voy de verdad es verdad eso es verdad yo tampoco sé muy bien chicos no nos escucho mucho pero bueno están ahí pero qué gracia tiene es que es que no entiendo a ver ley sabana quiere que se acaben los villancicos y punto que sean en inglés ah en inglés claro es que si a cuesta entenderlos en castellano da igual porque tú lo sientes no y algunas palabras sueltas por ejemplo dice christmas all the world for christmas y yo ah vale ah vale pues bien claro tú vas haciendo conceptos efectivamente y yo la verdad el disco de kylie ya te digo siempre el de gaga también pero el de gaga es como muy cortito porque son como un villancico y luego son como versiones suyas como en jazz o sea es como navideño pero sin ser navideño pero no vale tanto no no cariño a ver qué le diga lo sé lo sé perdón perdón no son villancicos es que kylie lo que ha hecho así como villancicos típicos no y los ha hecho muy así pues eso como me gusta me gusta la gaga la ha hecho como súper jazz todo así muy muy de escena elegante la kylie es como vamos a bailar no pega no pega o sea hoy me vienes temática navideña navideña por supuesto por supuesto es ya porque hoy es noche buena y mañana navidad claro y literal porque hoy es el viernes ajá claro porque esto se emite el viernes pero cuidado que por lo que vamos a hacer hoy que ya veremos yo se puede emitir muchas veces o sea igual lo pasamos muchas veces porque entonces me pueden hacer un bizum muchas efectivamente cada 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 emisión un bizum también te tengo que decir lo avanzamos un poquito vamos a ver las caparadas entonces hoy es 31 ya pasaron hoy es los días los días que tú quieras hoy es el día de la marmota hoy puede ser el día que tú efectivamente feliz cumpleaños laura gracias muchas gracias feliz halloween así de copo terrorífica efectivamente pues bueno el temática navideña me gusta porque no sé qué me puedes traer aparte de kylie minok a ti te gusta la navidad si no sé y te gusta las películas navideñas a ver qué películas navideñas es que son todas son muy todas son como de antena 3 pero de los sábados y además lo bueno que tiene la antena 3 es el misterio no que como que no sabes quién ha matado pero ahí no se mata nadie ayer es estoy enamorada y lo he encontrado en un supermercado y voy con una campana porque tengo que vestirme de loma se está riendo a que son así y la familia dice hay tienes que salir con todas son iguales yo claro es que a mí me gusta por ejemplo pesadilla antes de navidad es muy chula estás para halloween pero pone navidad entonces yo lo veo el grinch bueno el grinch pero el grinch porque lleva un gorro de papá noel porque si no podría ser también una cosa terrorífica solo en casa porque es claro pero la ponen siempre pero y porque solo en casa porque ocurre en navidad pero sabes lo que también ocurre siempre en navidad harry potter ahora la saga a mí me encanta muy fan pero la saga de harry potter siempre es navidad harry potter películas de harry potter pues te juro que yo no sí sí siempre casi siempre la programan que fuerte porque bueno porque está guay también es para un público también infantil y si te fijas la programación de las cadenas así más generalistas es dibujitos claro los niños están de vacaciones sí sí después están las películas de cantina 3 para dormir las yestas es que ha sido fuerte yo quiero añadir una cosita antes de nada es que nos está hablando el público te escucha yo yo sólo quiero recordar que la jungla de cristal la primera está considerada película navideña pero que dice que dice es que está inventando como enlazado conceptos a lo mejor porque como los copos de nieve dicen que son como de cristal cuando lo ves con un microscopio y ahí viene lo de navideño porque otra cosa bruce willis tenía pelo en esa en esa época a lo mejor es por eso no sé yo hay cosas que no entiendo mira sabes qué película me encantaba cuando era pequeña que la vida siempre que igual cual y además como que me la ponía a lo mejor en verano porque decías que me encanta la de terminator pero el año no terminator no sino el año sanz en náguez que no me sale el apellido y un padre un papá en apuros así que quiere el muñeco del niño es así y además es diferente porque no es de amor de que me ha dejado el novio me voy a comer un helado si efectivamente te comes un helado de tres kilos no engordas y además en las películas de navidad en plan la deja el novio se levanta de haber estado toda la noche llorando y sin dormir y va con una o sea un pelazo digo veo de verdad sí 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 me paso yo cuatro horas en la peluquería y salgo más sí sí y después va va a un supermercado o alguna tienda una paradita de estas navideñas y encuentra de repente el amor de su vida siempre y le da vergüenza porque ella tiene un trabajo que está tocando una campanita es que siempre el otro día vi una que del año pasado que es porque sale calés y así la de juego de trono se llama las crismas como la canción así está en netflix no en amazon un plan vídeo de esto promocionando toda la plataforma posibles a ver si me paga pues ésta ésta sí o sea no la he visto pero sé cuál es pues ésta me gustó porque de repente al final te gira y te deja como con una vértebra torcida cada vez que te estás diciendo toda la película vale este ya sé de qué va y de repente al final racatanga y haces pero que ha pasado o sea que ha pasado de repente no sí recomendación tuya para esta navidad recomendar de así de navidad yo diría que sí es que a mí no me suelen gustar demasiado las tengo que ver no porque son iguales conmigo conmigo en casa con gente que le gusta la película navideña y el otro día vi un me está mirando ahí que me está mirando con mala cara el otro día vimos una que era súper lgtv y cuca samsung galaxy de navidad y de navidad de netflix y se llama es que yo para los títulos tela soltero hasta navidad se llama muy bien y de qué va que está soltero en vez de ser la típica película de una chica que no tiene novio que después es un chico que no tiene novio correcto ha cambiado el género simplemente pero va a ver la historia como tal medio original aunque desde el primer momento yo decía esto previsible y terminar con termina como te imaginas que efectivamente pero bueno son lgtv algo novistas en navidad y actúa muy mal todo el mundo es como élite no que actúan todos muy mal pero élite es demasiado élite lo dejamos aparte porque como empieza a hablar de élite no para eso es horrible no no pero esta es en plan típico plano no de los dos chicos fuera y las hermanas desde la ventana típica conversación de hermanas que es que se lo habrá dicho ya hay no se para que aquí sería pero se lo ha dicho ya no a ver le ha dicho ya que le quiere es como que no se entere mamá porque es una cosa que dice la diferencia entre lo que pasa en españa lo que pasa en américa pero tampoco dudo que en américa tengan esas conversaciones como con palabras rebuscadas que dices tú pero voy a coger le das al pausa que pasa si las películas navideñas y todos son felices en las películas navideñas de repente navidad todo el mundo es feliz se ha quemado tu local te has quedado sin trabajo no pasa nada voy a pintar lo sé pero qué vas a pintar vete a un psiquiatra ahora mismo no no o sea la película está soltera hasta navidad entiendo que navidad pues no hay que verla hay que verla hay que verla pero ayer yo vi una que aquí me enrollo como las personas para llegar al tema principal aquí venía el tema de la atención la película que es bueno película cortometraje videoclip es algo dura 50 minutos o sea es como ni muy larga ni muy corta se llama es que cuando lo diga vas a decir una navidad con samantha hadson eres más previsible que la película navideña de netflix me encanta porque me encanta samantha hadson samantha hadson que te contestó un tweet no me contestó me contestó es que sacó un disco samantha hadson que se llama si liquidación total y el disco además es como raro que me guste porque a mí en español no me gusta pero como esa manera yo así como de las ferias de los dos mil no las ferias de los dos tres ese rollo y la letra taca taca no sé como que me lo paso pipa navidad con samantha hadson es una especie cortometraje película de 50 minutillos que es samantha hadson estilo así un cruel a débil correcto está de marido está de mujer de arturo vals es que yo me veo de la risa de verdad y arturo vals se ha muerto en ahora caigo buenísimo buenísimo entonces ha cogido una depresión y odia la navidad y tiene que hacer un especial de navidad entonces se mezcla con canciones de su disco seta y sobre todo son cameos sale hasta yurena 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 atrás no cambié no cambié no cambié de vida yo la vi digo ay la yurena y ha cambiado o no cambio de llamar a ambas yurena ya no se ha cambiado de nombre ha cambiado de nombre yo no sabía ni como llamarla pues sí pues ahí está llamar se dice llamarlo llamarles que soy de madrid y soy de madrid o he dicho uy de verdad ya la he liado como quieras pues pues llamarla yo digo y que entero pero y donde se puede ver lo de samantha hadson otra plataforma esto es esto es vamos a promocionar a tres player premium a yo la tengo eh a la tiene yo me la hice ayer para verla porque también aparte noticia cuidado 26 de diciembre aquí san esteban después de comer los canelones y la sopa de caracol brazos grandes con albóndigas dentro es que son las tradiciones que allí no en madrid no sé no se sabe pues después de comerla os vais a poner el gran hotel de las reinas es verdad claro que es la gira que han hecho la de drag race españa se ha grabado que es un está ambientada en un hotel cada uno hace una actuación súper chula yo fui a ver la barcelona y es chulísima pues la han grabado y ahora la van a sacar en 4k y todo eso sí sí y muy guay estoy como lo que por verlo o sea estas navidades tú vas a pasar de pelis navideñas de éstas y vas a estar ahí con esto es una navidad súper súper drag y aparte no han sacado nada durante el 2021 llega la navidad primero la navideña y luego te digo la cartelera que viene porque yo es que me quedo de piedra vamos de piedra pome te lo juro la película navideña que no he visto porque es que ya es otra plataforma en paramount plus me haga una nos paga cada película en un sitio digo de ver poner todas en disney así te lo juro que no pague una plataforma por promocionar no no puede ser pues la película se llama es que tiene un título un poco provocativo en inglés debil justo en de christmas algo así que en español sería como la la zorra la zorra pues la eso que robó la navidad y que la protagoniza quien rupol en serio te lo juro es que no para no para no para pero ese me encanta porque es que están haciendo como contenido o para ti totalmente que te encanta sí 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 es como decir ahora mismo de repente me muero todo para y volvemos a la televisión española ya los documentos increíble increíble la zorra que robó la navidad sí y no la he visto porque es que digo yo ya no puedo más te lo juro y encima es que lo que dices cada plataforma es que tengo es que en esa misma plataforma han subido el de las one no one last time en inglés el último concierto de lady gaga y tony bennett porque tony bennett ya el pobre pues ha hecho ya su último concierto porque está muy mal con alzheimer y lo han subido ahí digo es que me están mandando señales pero tú esta navidad que vas a ver ver todo esto y trabajar yo por suerte mira me doy con un canto de los dientes tocó madera que a día de hoy tengo trabajo a ver si que me entero a que mañana confinan hay toque de queda de una de la mañana así de la mañana me lo estoy inventando no sé porque como he estado aquí metida no he salido de una cosa diferente pues lo voy a dar en primicia para todo cataluña no sé cuánto sale esto pero no no ha salido yo creo que ha salido hoy pero que igual cuando lo digas ya no es primicia ni nada pero adelante tu momento de gloria hay toque de queda hola hay toque de queda cariño hay toque de queda de una a seis de la mañana y han cerrado el ocio nocturno también en cataluña ya está bien hombre si yo yo estoy la verdad un poco decepcionada porque tengo muchas amigas no muchas hermanas que trabajan en el ocio nocturno y otra vez van a estar sin trabajo y que no es el problema el ocio nocturno pero no me voy a meter en eso no es el problema hay muchos problemas en general no ya es verdad que la gente cuando está bebiendo pues se le olvida la mascarilla tal pero tanto ahí como en cualquier sitio o sea yo el otro día estuve en una gala y en la gala no había nadie y no era por la noche era por la tarde y no había ni una sola persona con mascarilla dices tú claro entonces al final terminan sufriendo el ocio nocturno que sigue si no puede ser estoy un poco decepcionada pero bueno aquí venimos esto es como las películas navideñas aquí todo es final feliz en navidad no es posible ya está no no pero pero sí y luego ahora también tengo que decir un anuncio a lo a general no 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 esto va más para cruzando el charla vale cuidando el charco a los americanos voy a ver no habéis sacado ni una sola película así alguna no cruela me gustó mucho no en el cine no así ninguna interesante y de repente llega navidad y aparece matriz 4 wayside en story en la de kingsman que a mí me encanta spiderman ay spiderman yo es que la también venga para ver el man vale pero spiderman ya ha salido ahora no pero es que de repente a partir de la semana que viene pam pam es que no para un montón de cosas es que está la de bolsa de historia y la versión nueva que a mí nunca me ha gustado bolsa de esto y no como que me decepcionó porque todo el mundo de verdad con baile bonito no la verdad que los bailes espectaculares pero lo que es la película yo dije la verdad que tampoco me ha contado nada nuevo no enhorabona para ellos pero no pero aquí tengo notición el cuidado steven spielberg es el director de la nueva versión que se estrena ya 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 está estrenada ya está estrenada jolín claro ha sido preciosa maravillosa no 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 pues tiene muy buena pinta en lo que pasa es que es eso que la historia final es lo mismo con latino no que te dicen la catanga pero la catanga y luego está matriz 4 que es la que yo tengo una gana de ver tremendas hay mucho no de la anterior jolín claro es que yo la he vuelto a ver la un claro porque yo la vi pero a lo mejor con cuatro años tienes que volver a ver la saga si no claro claro la estoy ahí retomando pero hace 20 años por lo menos te lo juro muy fuerte y ha vuelto y además ha vuelto y solamente así en plan dice es que esto tiene que el técnico es un poco friki nada un poco no es un friki pero me encanta pero me encanta muy guay muy guay es un tatuaje de pues es que cuando le se quedan muertos a ver a ver yo no lo veo estoy tapando con el dedo espera que es que es uy espera que ahora enfocamos mira espera me voy a poner de pie así se ve bien espera a ver madre mía madre mía madre mía la parafernalia que se me da vergüenza y que es que es que no se ve de verdad no pilló el plano así es el acuaku se me escucha lo que digo es el acuaku de crash bandicoot no no jugó nunca no no jugó nunca a nada como se como es acuaku si esto es un videojuego súper friki de la prensa super friki y por eso le encanta es un zorro que va con converse y con vaqueros no te suena ahora mismo no de infancia y entonces cuando como que le protege lo que sería mario bros la seta que te hace más correcto hay un momento que se te ponen está en la cara y te vuelves como dorado y no conocía esta parte tuya friki de videojuegos no 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 eso era cuando yo tenía como 45 años pero ya no yo yo la verdad es que videojuegos así no jugo yo ahora sea ninguno fíjate yo los sims los últimos los sims pero me gustaba el 2 porque tenía las expansiones el bombo allá que se veía bueno yo hasta el 3 lo jugó es que el 3 ya no me gustaba no no es que a mí me hacía gracia cuando hacían el ñiqui ñiqui no porque salía fuegos artificiales pero en el 3 como que de repente no sé el tren ya lo dejé y la verdad es que yo no sé mucho de videojuegos lo que pasa es que crea bandicoot ya que ha sido muy hombre lo tienes ya tatuado para siempre para toda la vida oye una cosa le di sabana dígamelo tenemos que dar las campanadas o sea es que es que tengo aparte muchas cosas preparadas ay madre mía que no llegamos que no llegamos uy uy no puede ser que pasa ay que susto me ha dado por favor ay que susto me ha dado por favor a ver a ver a ver bueno pels que m'esteu escoltant ha entrat senyor Ramon así como que no quiere la cosa aviam mira quina hora es eh home i que fa vostè a vostè a vostè a casa m'heu enganyat m'heu enganyat m'han dit que venia enricumar ha vingut ha vingut però ja s'ha anat sí clar m'heu tingut retingut a baix no em deixàveu pujar eh no 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 això és mentira no m'han deixat entrar perquè el teu mànager ha anat a buscar no sé que i he pogut colar-me m'han tingut retingut vol una cerveseta? no mira mireu aquí està la prova eh mira i el xartrés el xartrés el tinc apagat per aquí home ja s'ha acabat eh una temporadeta però ja prou le di sabana tu conocías el senyor Ramon? yo te juro ahora mismo me da la sensación que voy a hacer así me voy a despertar y es como que estoy de verdad es como no sé señor Ramon eh eh es un oyente de la radio es un oyente de la radio no ella no té culpa pobre de estar en aquest món pero siempre nos está machacando que quiere cerrar golfas porque es demasiado loco despedeixis vosté despedeixis porque ya no la tornarán a veure més sí hombre apóyame Lady Sabana que no puede ser esto esto no puede ser no sé que está diciendo el señor este está decepcionado por lo de Ricomanto también hombre no usted enseñando aquí las vergonhas l'altra cantando un reggaeton la semana pasada moviendo aquí también el chuchu tú un fotente no se ha acabat se ha acabat ya una mica la broma bueno voy a traducir lo que te está diciendo venga va ha dicho lo mismo que pienso yo ¿por qué no parla en catalán usted? él se cree que Ricomant era un superhéroe Ricomant Ricomant, Spiderman, Superman, Iron Man, todo mira ahora qué hace mireu el terra de la ràdio com ho deixen cada vegada que fan aquest programa ¿això qué? ¿después ho neteges això? ¿o deixes que la senyora de la neteja ho faci? no ve aquí el senyor Eduard Virgili ¿qué es això de China? això mira això són uns regalets que em va portar Ricomant a veure mira el Sant Pancracio ah molt maco me'n porto i això que dona sort em va dir dona sort me va dir Ricomant mira pels nets aquest cagatío mira mira Lady Sabana està flipando en este momento ja estic més contenta perquè vam mostrar les campanades i les vamos a dar però un moment un moment però si queda una setmana yo te digo una cosa voy con el senyor Ramón esto está hecho un asco cerrar el programa de golf això mateix ho tancarem ay gracias ay no volverlo a abrir que mando un regalo ay que ilusión Navidad que bien si fa mala sort això oi oi pero que tienes un bazooka que veritat vamos en lugar de chuches ay en lugar de uvas tenemos chuches 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 amago un chuches bueno no ho ha vist ningú ay pero como me ha salgado chuches que no puedo engordar que tengo que caber en los trajes venga que son ositos coger 12 ositos a sobre hem de fer el papelón una setmana abans i no ets digne ni de portar el raïm que es tradició amchut t'ha rentat les mans que tenim covid que es tradició que no te ataballes que soc persona de risc yo eh a vera mira tu que teixalo per aquí a mi no toquis els meus li va a subir el sugan venga no me molesteis yo agafo els meus 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ui me he pasado eh he cogido todos los verdes que asco 3, 6 la llama viejo verde no te has enterado un respecte Rovira eh per cert enfoca'm-hi primer plano a veure senyor Rovira eh el pare de la golfe Dani Rovira Dani Rovira el padre s'ha independitzat ai si sapigués vostè el pendó que s'ha buscat oi 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 però què és això què és això per favor enfoca'm el meu s'ha complet un gos que ho sé jo no me l'he comprat no me l'he comprat l'ha robat que és pitjor bueno què hem de fer vinga però prepareu-vos és fin d'any aquí ara mismo és que estoy en sol i no me acuerdo que tengo aquí un cotillón de noche vieja al damunt hem de fer el pallasso de verdad demasiadas cosas per la gent que ens esteu escoltant en podcast els he portat un cotillón ens estem preparant ens hem repartit els ositos per fer les uves això és un cotillón? ui el mío està fónico mira si ni siquiera és un cullà ah que sobre aviam que te pasa escolté home se m'estan caient el riu mira això ho he preparat vostè aquí per després bueno venga que estamos poneros en la en la situació de que estamos en fin de año ya estamos el día 31 ui se ha roto la que venida en que chino mamá la posada para tú para tú vamos a despedir el 2021 para tú ábrelo ábrelo que no está abierto no despedirem el 2021 tancarem el programa això és el que hem de fer venga bueno què hem de fer a veure el Ramon García a veure gent que ens esteu veient gent que ens esteu escoltant tenim las campanadas en primicia i en directo sabeis como va no? carrillon quartos uvas sí m'encanta m'encanta l'Evisa mira tiling 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 abans de començar querida Maneu no pasa nada que le pedís querida Maneu aquest 2022 que comence la senyoreta que comence la senyoreta tu deseo deseo concedido te has quedado sin deseo comienzo yo que no quede broma yo le pido por favor que se valore mucho la cultura y el trabajo artístico y remontar y que los tres que estamos aquí en la mesa y el friquillo que está ahí con los cascos también y el mago que está ahí también mirándome también que tengamos trabajo todo el año que seamos muy felices sobre todo salud 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 y salud ala señor Ramon bueno un 2022 sense golfes claro no para no para usted no ya lo veurás ¿y eso qué es? ¿això? ¿això? madre mía ¿això es para que utiliza usted cuando acabemos de menjar los ositos? no, no cap amón cap amón ya lo veurás la Frisac la Frisac es la jefa de la radio bueno Lady Sabana y aparte que estamos en tu sección piensa que estamos en la puerta del sol que nos están viendo miles de personas que eres la pedrocha ahora mismo vas a presentar las campanadas y vas a dar paso a Óscar para que empiece el carrillón así que es que si se pica de peo es muy alta así que Lady Sabana la cámara es tuya presenta las campanadas del 2021 para el 2022 atentas ey me habéis pillado hola cariño estamos callados que no escucho no es que está todo el mundo aquí en la puerta del sol ballesteros división no no metáis cariño que vamos a hacer la campanada os gusta mi look de copito de nieve uy que susto de verdad está abogada que bien estamos aquí los cuartos los cuartos los cuartos no 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 tú tienes que dar paso al carrillón el carrillón está escuchando que es un carrillón los cuartos los cuartos los cuartos atento con los asitos que me defenme eso atragantarme sucre ay el guillemena que dirá que va que va venga la primera mira como suena esto es mucho sucre me está dando una subida de azúcar que es con los verdes tan bon bueno por un día que me dan algo de manjar en el noquete radio venga por cual vamos nos quedan dos eh esto comiendo un pello que asco feliz 2022 sense golfes fora golfes s'ha acabat golfes quina cafetis oh jo no sé com va això falla falla no no a mi ay de verdad ay ay uuuh uuuh hostia jo no he sigut eh para recorrer esto me han obligat Eduard això pero habéis visto como heu deixat això mare de deus santísima ya está ay que no puedo parar de ver ya es un bon graci escolteu'ma escolteu'ma feliz año 2022 a todos feliz 2022 cariño gracias gracias por seguir turpas gracias porque arremajo y se ha acabat a ver hemos de cumplir esto ha estado muy bien pero esto se ha de acabar los cables mira tengo los cables no se ha acabado esto no 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 se ha acabado se ha acabado el bróquil adeo joder señor ramón joder señor ramón ¡Gracias!